Bueno, Angélica, la gente y tus fans que te quieren muchísimo, te quieren preguntar muchas cositas del matrimonio. Y yo ya toda aceitosa, ¿verdad? Después del gran masaje. ¿Te gustó? Ay, me encantó. Y las uñas, todo perfecto. Todo perfecto. Me has sentido bien. Ay, sí, mucho. Me han consentido más que perfecto. Vamos ahora con las preguntas de tus fans. ¿Lista? Lista, vamos. Oye, Angélica, una pregunta muy pícara. ¿Cómo te imaginas tu noche de bodas? ¿Cómo me imagino la noche de bodas? ¿Cansada? Parrandeando hasta las... Es que... Claro, porque llegas a las 5 de la mañana. Sí, las bodas en México acaban tarde. Ya después yo creo que nos iremos a dormir y dormir y dormir un buen rato. Sí, yo pienso que uno a las 6 de la mañana lo único que va a querer es dormir. Exactamente. Y hoy que... Felicidades, ¿eh? Por tu boda. Me da gusto. Y te felicito porque yo te conozco. Entonces, este... Tu papá, desde donde esté allá, pues te va a mandar unos aplausos así. ¿Cuántos hijos vas a tener? Oye, sí, le voy a empezar a pedir ayuda a mi papá para que me pueda pasar rápido. Igual me echa la mano allá arriba con Diosito. Sí, es un angelito que te está cuidando. Sí, pero mira, mira, de verdad, qué divino este señor que de pronto me manda un mensaje como si fuera familiar mío, ¿no? Y así lo sienten los fans. Eso es divino, eso es algo que no se paga con nada, de verdad es hermoso. ¿Cuántos hijos? A mí me encantaría tener tres. Ay, Angélica, pues yo quiero saber si en tu vestido de novia, como es tradición, si vas a llevar algo nuevo o algo usado. Muchas felicidades. Algo nuevo, el vestido, algo prestado, las joyas, algo azul, me imagino que la liga, y algo viejo, mi novio. ¡Ah! No, fíjate que... No están tan viejos. ¿Sabes qué puede ser viejo en los chones? Ah, bueno, después te los cambias. Te los cambias ya en el hotel, ¿no? Te pones el ajuar. ¡Eh! Ay, qué divertida que es Angélica Vale, ¿no? ¿Qué tal lo de que el marido es el viejo? Porque además aprendí eso, que en la bodas hay que llevar algo viejo, algo nuevo y algo usado. Y también hay gente que tiene la superstición de algo azul. Ah, sí, exacto. Ella también me dijo eso. Oye, Angélica, hay una pregunta. ¿Tú le haces imitaciones a tu novio para hacerlo reír? Fíjate que sí. Aunque usted no lo crea, sí hago dos que tres imitaciones luego. ¿Ah, sí? Le hago como cubana. Porque él es cubano, entonces le empiezo a hablar como cubana. Él, aunque parece muy serio y que nunca dice nada, es muy chistoso. Tiene un sentido del humor muy... Bueno, que a mí me hace muchísima gracia porque te lo hice todo como muy serio. Y al final lo que está haciendo es que se está burlando totalmente de la situación. O de ti también, depende de la persona. Pero es muy chistoso, tiene mucho sentido del humor. Y eso es algo que nos ha unido mucho también. Qué hermosa, Angélica, vale que sacó tiempito para responder las preguntas de sus fans a una semanita de su boda, Anette. Aparte se ve divina. Sí, hermosa. Y hoy que estamos celebrando él. Angélica, felicidades por tu boda. Este, que te vaya súper bien. Oye, y los invitados a tu boda famosos, ¿cuáles son? ¿Sí es cierto que van más de mil? Eso lo pusieron, lo empezaron a poner que yo, que más de mil invitados. Es un boda de los chismes que la gente pone y que no sé. Sí, que no son ciertos. Bueno, más de mil, no. Vamos por los 600. Mucha gente de prensa, mucha gente de actores. Juanes y su mujer. Exactamente. Ya la comprometí espantosamente. Ahí estaré. Sí va a haber mucha gente. Va a estar Ernesto Laguardia, va a estar Anaí, va a estar... ¿Quién más va a estar? Mucha gente. Es que siempre quedan muchos amigos. Y te lo van a pasar muy bien. Todos nos lo vamos a pasar. Vamos a la siguiente. Muchas felicidades, Angélica. ¿Y dónde va a ser la luna de miel? ¿Y por qué, Oto? ¿Qué tiene de especial? Bueno, la luna de miel... No sé. Ya te dije que no sé. Todavía no tengo la menor idea. Ya sé que estoy a poco tiempo, pero... Y tienes una semanita nomás. Tengo, sí, tengo una semana libre. Entonces, eso no ayuda mucho. Aparte, tampoco ayuda el clima, porque si es luna de miel en Europa, qué rico. Pero en febrero... No. No voy a morir de frío. ¿Y por qué, Oto, que tiene especial? Híjole, Oto es un hombre maravilloso, pero creo que lo que tiene especial es que es mi pareja. O sea, era para mí. Tenemos una química muy especial juntos, que nunca la había tenido con nadie más, obviamente. Tenemos muy buena comunicación. Me llegó, me llegó el amor de mi vida. Entonces, por eso, por eso me caso. Así es. Por eso, Oto. Así tienen que ser las razones para uno casarse. ¿Sí? Voy bien, voy bien. Muy bien. Angélica y Oto, les deseamos toda la suerte del mundo y bendiciones en su vida. Y también les deseamos suerte a Angie en su escena de amor con Alejandro.